En la vida, la salud es lo más importante. Por ello, nuestras dudas y preocupaciones necesitan respuestas claras. La línea gratuita 113 del Ministerio de Salud está contigo para brindarte orientación en diversos temas de salud como planificación familiar, vacunación, salud mental, alimentación saludable y distintas especialidades médicas. Gracias a la línea gratuita 113, pude recibir el apoyo emocional que necesitaba en un momento difícil. Me dieron la orientación adecuada sobre los métodos anticonceptivos disponibles y cómo evitar contraer enfermedades de transmisión sexual. Todo esto es posible gracias al equipo de profesionales disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender tus consultas vía telefónica y WhatsApp. Si quieres saber sobre cuidados en tu salud integral, llama a la línea 113. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú Bueno del Perú Mont avema